Amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy con un poquito menos de producción para grabar, ¿verdad? Pero de igual forma estamos aquí en otro episodio más de este canal. El día de hoy les quiero platicar de un tema que seguramente a muchos nos gusta, un tema que pues a mí en lo personal me encanta, que es sobre los tatuajes. Soy fanático de los tatuajes, me encanta cómo se ven, evidentemente dependiendo de qué se tatúa la gente, porque irónicamente yo no tengo ni un solo tatuaje y realmente me gustaría hacerme uno en un momento. Sin embargo, el tema de hoy va a ser muy específico, va a ser sobre obras de arte plasmadas en la piel, de tatuajes que tienen que ver con obras de artes clásicas, de artistas muy reconocidos. Entonces decidí buscar algunas imágenes porque la neta no conozco a muchos amigos que tengan tatuajes con esta temática. Si ustedes tienen algún tatuaje sobre una obra de arte en especial, pues háganmela llegar y pues también la comentamos. En primer lugar vamos a hablar sobre este tatuaje que encontré de la Ola de Hakusai. La verdad es que es uno de los tatuajes que sí se ve chido, es uno de los tatuajes que más me gusta cómo se ven. Es un tatuaje que pues ha sido demasiado, también hay que decirlo, explotado en diferentes tipos de objetos, ¿no? Incluso en cortinas de baño ha estado también pues impreso en almohadas y pues en bolsas, porque pues también hay que decirlo, en mochilas incluso, la Ola de Hakusai realmente pues es demasiado famosa y pues no podía faltar alguien que se tatuara esta Ola, que es uno, a mi parecer, uno de los tatuajes, una de las obras que mejor se ve en la piel. Ojo, a mi parecer esto es criterio individual, es mi forma de pensar, ustedes tendrán la suya. A mi parecer no toda obra de arte, la neta queda bien como tatuaje, incluso hay veces que puede llegarse a ver hasta cierto punto ridícula, no por la obra, sino porque simplemente no luce, ¿no? En este caso la Ola de Hakusai a mi parecer está chingón, creo que es uno de los tatuajes que más me gusta cómo lucen. Por otra parte vamos a pasarnos al otro tatuaje, este tatuaje pues tiene una obra de Kate Haring, la verdad es que este tipo de tatuajes a mi consideración son muy coquetos, es este tipo de tatuaje delineado sencillo y que la verdad es que luce, incluso lo he visto que está plasmada en dedos, y la verdad es que en los dedos también se ve muy chido de arte que hacía Kate Haring, la verdad lo he visto tatuado, como se los vuelvo a repetir en dedos, lo he visto tatuado incluso en los cuellos, y la verdad es muy estético, se ve muy bien, a mi parecer me gusta, yo no me lo pondría porque yo soy de los que creo que si yo en algún momento me llego a poner un tatuaje, tiene que ser algo cabrón, tiene que ser algo más grande, algo más, más este, que luzca muchísimo más, e incluso a mi forma de pensar vuelvo a repetir, yo creo que me pondría algo de matiz, o me pondría algo relacionado con Miguel Ángel, incluso por qué no algún personaje a Capilla Sixtina, y la neta es que ya se los explicaré en el próximo episodio, por ahora considero que lo de Kate Haring se ve muy bien para aquellas personas que pues les encanta este tipo de trazos delineados, y que pues la verdad lucen, lucen muy chido en brazos, en manos, la verdad siempre va a lucir y se va a ver muy estético, ahora bien la siguiente imagen es sobre la noche estrellada de Vincent Van Gogh, muy famosa, la verdad es que no sé qué tanto me gusta ver esta obra en algún tatuaje, creo que la verdad a mí me gustaría más tatuarme los girasoles de Van Gogh que la noche estrellada, es un tatuaje que pues no es muy lucido a mi forma de pensar, también tiene mucho que ver en qué parte del cuerpo te lo vas a poner, pero ojo a mí, parecer a mi consideración, si me he de poner algún tatuaje de Van Gogh, pues van a ser lo de girasoles de él. La siguiente imagen sí me encanta, la neta es el reloj blando de Dalí, he visto que se han tatuado muchísimo obras de Salvador Dalí, mito Cayo, y la neta es que creo que no hay pierde, la neta pues se ven realmente muy muy bien en la piel, en tatuajes independientemente que a muchos les gusten o no, Salvador Dalí el día de hoy estamos hablando de tatuajes, ojo con esto, sé que también hay muchos que no son tan fanáticos y son muy críticos de Dalí, a mi parecer como tatuaje me encanta mucho mucho los, cómo se vería una obra de Salvador Dalí plasmada en la piel, la verdad este diseño del reloj blando de Dalí en el brazo, en la pierna, la verdad es que luce y luce muy bien, la verdad es que es muy muy original a mi forma de verlo. La última obra que vamos a analizar en este primer video es la de Matisse, de música, esta obra de música de Henri Matisse me encanta, me fascina cómo se ve en la piel, honestamente pues yo soy fanático de Matisse, por eso andes decir ustedes, pues por eso te encanta, pero en general ustedes denme su opinión de cómo se ve la obra de Matisse, igual lo mismo puedes ponerte una obra de Matisse VV que tenga que ver con más color, pero también sucede que la obra de Matisse no se centraba en nada más en aplicar óleo, también nada más eran delineados como vemos en la siguiente imagen de mujeres, de perfiles y de modelos, que también se ven muy muy increíbles, increíbles muy coquetos, si de Henri Matisse y de estos delineados a los de Kate Harris me pondría uno, pues serían Matisse, la neta algo me pondría delineado en la piel, sería alguno de los de Matisse. Amigos espero les haya gustado este breve video, va a haber otro, va a ser una segunda parte sobre más tatuajes, sin embargo como les repito, estos son los principales tatuajes que a la vista me encantaron y bueno pues espero que les haya gustado, si ustedes tienen algún tatuaje con esta temática de obras de arte o conocen a alguien y ven este video, háganme saber si quieres sus fotos, si quieren que los mencione y demás, la neta pues el tatuaje es un arte y hay que hablarlo del vale mucho la pena, nos vemos a la próxima.